¡Hey amigos de TechCetera! ¿Cómo están? Este es el iPhone XR y esta es nuestra primera vista y nuestro unboxing. ¡Bienvenidos! Si están en Colombia, si están en Panamá, si están en Ecuador, en Perú, en la mayoría de los países de la región, el iPhone XR está disponible a partir de hoy. Y como saben, este es el tercer teléfono que ha lanzado Apple este año. Es tal vez el teléfono barato de esta tanda y sin embargo, por lo que hemos podido leer, por lo que hemos podido ver en otras regiones en donde el dispositivo ya está disponible, creo que no tiene nada que envidiarle a los demás. Y creo yo que este va a ser el dispositivo que no solo va a vender Apple en mayor cantidad, sino que creo que va a ser un dispositivo que va a ser revolucionario por la forma en como ofrece las prestaciones que tiene dentro de la caja. Lo primero que tenemos es el cartoncito donde siempre viene el cartel de hola, algunas especificaciones, los stickers, etcétera, etcétera. Y de entrada nos vamos a la pantalla. Una pantalla de 6.1 pulgadas, una pantalla LCD. Esta no es una pantalla OLED como las pantallas del iPhone X, XS y XS Max. Es una pantalla LCD con una tecnología que Apple ha llamado Liquid Retina, que es básicamente la mejor pantalla LCD jamás creada y jamás incluida en uno de los dispositivos de Apple. Tal vez lo más interesante, lo más bonito del XR es la posibilidad de tenerlo en colores. Este es el modelo azul, pero viene en seis colores diferentes. Esto es vidrio en ambos lados y aquí en el borde lo que van a notar es que, a diferencia de el iPhone X, el iPhone XS y XS Max que tiene aquí Stain Steel, aquí lo que tenemos es aluminio, ¿sí? Aluminio del mismo color del borde, el del mismo color de las pantallas. Se ve muy bonito en persona, se siente digamos muy interesante. Este dispositivo es un poco más grande que el iPhone X y que el iPhone XS. Este es un dispositivo con una pantalla, como les decía, de 6.1, pero cuyas dimensiones son 150.9 x 75.7 x 8.3 milímetros. Es un dispositivo que pesa 194 gramos. Es un dispositivo que es un poco más gordo que el iPhone X y que el iPhone XS, sencillamente por toda la tecnología que tiene que haber aquí detrás de esta pantalla para poder que haya la menor cantidad de filtración de luz entre los píxeles LCD. Y como notarán, uno de los cambios súper, súper fáciles de identificar es que este dispositivo no tiene una cámara dual, como como si lo tienen los demás dispositivos. Es una cámara sencilla y sin embargo hemos hablado ya de el poder de la fotografía computacional, lo que está haciendo Apple a nivel de procesamiento de imágenes gracias al chip, no sólo neuronal, sino a todo lo que tiene el chip A12 Bionic. Y creo que lo verán en las pruebas que hagamos. Las fotos que toma este dispositivo son extremadamente buenas. El dispositivo básicamente viene en tres en tres tamaños, digamos de storage 64, 128, 256 y a diferencia de los modelos lanzados hace un mes, tiene 3 gigas de RAM. Lo que van a notar es que la batería es una batería que dura bastante, vamos a hacer las pruebas para demostrárselos, pero a primera vista les diría que es un dispositivo bastante bonito, bastante digamos fácil de coger, a pesar de que es un poco más grande del iPhone 10 que yo venía acostumbrado a utilizar el año pasado. Adicionalmente a esto, pues sencillamente lo que van a ver es el conector tradicional, los audífonos adicionales, dos noticias importantes para aquellos que todavía molestan con el tema. No, no viene, no trae incluido el adaptador de Lightning A3.5 que traían los modelos del año pasado y creo que pues no los trae porque ya estamos en un momento en el que llevamos más de un año con estos, perdón, dos años creo ya, con estos audífonos que vienen sencillamente ya con el conector directo. ¿Qué más les cuento de este dispositivo? Creo que es hora de empezar a usarlo, es hora de empezar a probarlo. Les estaremos contando en las próximas semanas. Ya está disponible este dispositivo en las tiendas. En nuestro caso los invitaríamos a que pasen por Max Center y lo prueben, lo toquen, lo miren porque como hemos dicho en el pasado, muchas de las veces nos quedamos en las especificaciones técnicas y no vamos y sentimos y la verdad es que este dispositivo se siente súper súper chévere. Creo que va a ser el iPhone que más se va a vender, creo que va a ser un paso interesante para lo que viene, no sólo en el sentido de que este es digamos un iPhone barato entre comillas que ya no incluye huella, que ya no incluye Touch ID, que está basado en Face ID, pero que como les decía tiene el mismo chip de los de los iPhones, digamos de alta gama que salieron hace un mes. Creo que no hay mucho que este le pueda desear a los demás y estoy casi seguro que si logramos hacer una comparación de lo que se logran en los unos con los otros sencillamente en una relación costo-beneficio este va a ser el iPhone que va a reinar este año. Así que les contaremos en los próximos días y próximas semanas. Un abrazo, que estén bien.